Acostados en la playa Para que la gente me oiga Allí en la playa yo la conocí Allí en la playa yo la conocí Juntitos los dos la pasamos muy felices Allí en la playa yo te conocí Allí en la playa yo te conocí Juntitos los dos la pasamos muy felices Pero había algo en la playa Que me llamó la atención Pero había algo en la playa Que me llamó la atención Películas sin pantalla Cuando llegó la excursión Películas sin pantalla Cuando llegó la excursión Allí en la playa yo te conocí Allí en la playa yo te conocí Juntitos los dos la pasamos muy felices Allí en la playa yo te conocí Juntitos los dos la pasamos muy felices En aquel inmenso mar Donde todo el mundo goza En aquel inmenso mar Donde todo el mundo goza No se le puede quitar Llegan muchachas hermosas No se le puede quitar No se le puede quitar Llegan muchachas hermosas Allí en la playa yo te conocí Allí en la playa yo te conocí Allí en la playa yo te conocí Juntitos los dos la pasamos muy felices Acostados en la arena Charlando cosas de amor Acostados en la arena Charlando cosas de amor Y abrazado con mi nena Bajo los rayos del sol Y abrazado con mi nena Bajo los rayos del sol Allí en la playa yo te conocí Allí en la playa yo te conocí Juntitos los dos la pasamos muy felices Qué día tan lindo